Base, teoría de Bronsted-Lowry. Una base es una sustancia que puede aceptar protones de un ácido. Por ejemplo. Existen otras teorías de ácidos y bases como por ejemplo la teoría de Lewis. Cuando se disuelve una base en agua el valor de pH de la solución es mayor que 7. Las bases se llaman también alcaliz.